KIT HARING Kit Haring fue un artista y activista social cuyo trabajo refleja el espíritu de la generación pop y la cultura callejera de Nueva York en los años 80. Pero vamos por partes. Desde chico, Kit empezó a hacer garabatos inspirándose en los dibujos animados de la televisión. Ya de adolescente, hizo serigrafías para imprimir en camisetas y fue en 1980 que se animó a hacer dibujos en el subte usando fibras gruesas. Más tarde le siguieron unas historietas dibujadas con tiza blanca sobre los carteles de publicidad lo que provocó que lo llevaran preso varias veces por ensuciar la propiedad pública. Ya entonces, su trabajo comenzaba a dejar de ser considerado mugre para convertirse en obra artística. ¡Vaya cambio! En sus dibujos, Haring combinaba platillos voladores, animales gente bailando, corriendo, etcétera y más etcétera. En 1982, realizó su primera exposición individual y mostró una obra realizada sobre materiales variados como podían ser papeles, camisetas de tela, paneles de fibra de vidrio o acero, un perro, mi tía, inclusive pintaba arriba de sus pinturas. Sus referencias visuales eran el arte esquimal, el africano y los dibujos mayas. También se inspiraba en la caligrafía china que reunió finalmente en ese estilo particular de líneas gruesas. Así de sencillo y de complejo fue el trabajo de Kit Haring. En pocos años, su obra se trasladó desde los túneles del subte a murales, esculturas, pósters y pinturas corporales lo cual le permitió lograr el éxito comercial en todo el mundo. En 1986, pintó un pedacito del Muro de Berlín y en ese mismo año, abrió la boutique Pop Shop en la que vendía sus productos. Pocos años después, tras crear una fundación para combatir problemas sociales falleció en Nueva York el 16 de febrero de 1990. Gracias Kit, muchos te llevamos en la camiseta y también en el corazón. Ah, también hay corazones pintados por Kit, ¡claro que sí!